Hola guapísimas y guapísimas que están viendo este video, yo soy Maquia del Shadow y hoy les voy a hacer un haul con las últimas compras que hice en Shaza y en Forever 21. ¡No se lo pierdan! Lo primero que les voy a enseñar es esta como camisa, como playera. Es transparente, como de malla transparente y tiene aquí estos, como este bordado de flores. Entonces, este sí lo tiene cosido, eso me fijé cuando la compré porque había otra que tenía esto nada más pegado, pero pues ya se le estaba despegando y a la primera lavada pues se iba a caer. Y este no, este sí la trae bordada. Esta es de aquí de Shaza, no sé si alcanzan a ver, de Shaza. ¿Qué tal? Y pues ya te la puedes poner con un brazo oscuro o color carnita para que sea como transparente, se vea como más transparente o ya si eres más atrevida, pues te lo pones con unas pezoneras que también venden ahí así como redotitas, color carnita, pues ya, también te lo puedes poner así. El siguiente que les voy a mostrar es este gorro, también es de Shaza y tiene aquí como estas lentejuelas brillantes, brillan bastante y reflejan la luz y tienen aquí este pompón, color gris. Por adentro está, tiene peluche para que esté como más calientito. Y ya puesto se ve así. ¿Qué tal? También les voy a enseñar este Beaker Boy Heart que está ahorita muy en tendencia, todo este año va a seguir en tendencia. Esta es como de gamusa, negra y también vi otros como de tela tipo escocesa y otros también como de tela como tipo lonita más delgada que esta que son como más para primavera o para verano. Y pues están así, también se están usando con unos brochecitos aquí a los lados como dorados y aquí como cadenitas. Son como gorro de ferrocarrilero o de panadero, así. Les nombren. El siguiente que les voy a enseñar es este vestido. Es como con cuello alto y tiene mangas así en volantes y también termina en volantes abajo. Y ya puesto se ve así. También les voy a mostrar este vestido rojo que traigo ahorita puesto. Es como de terciopelo y pues puede ser como para alguna fiestecita porque está como elegantito por la tela que tiene. Y pues tiene cuello B y es como circular en la parte de abajo. Ahora les voy a mostrar esta bomber jacket que traigo puesta. Es color rosita y tiene aquí unas flores como unos parches pegados y lo blanquito es como color cremita. Es marca non-stop. También tengo esta camisa que compré. También es marca non-stop. Y es una camisa como formal, aunque realmente es como una blusa porque tiene las mangas, terminan así, como en forma de volante. Entonces, pues así camisa, camisa no es. Muy bien, es una blusa tipo camisa. Pero está muy bonita y sirve como para situaciones más formales. Y estos jeans que son como desgastados. Los estuve buscando porque luego no encuentro tantos desgastados. Aunque pues sí los podría intentar romper yo, pero no sé si me quedarían bien. No lo sé. Entonces, pues ya los compré así, desgastados. Y también compré ahí en Shaza estos lentes tipo aviador. Son transparentes. Y son como color dorado. Hay ahí muchas opciones de este tipo de lentes que se están usando ahorita mucho. Así como delgaditos y transparentes. Igual, aunque no utilices lentes, pues están ahorita de moda. Y ya puestos se ven así. También compré ahí estos aretes de pompones. Hay muchas opciones. Muchos colores diferentes. Yo compré este que tiene como esta borlita aquí así. Y luego tiene aquí este pompón largo. Es el más largo que he conseguido. Tengo muchos de este estilo, pero los pompones los tenían chiquitos. Y este sí los tiene más largos. También son de Shaza. Y bueno, ahora llegó el momento de los saluditos. Saluditos. Voy a enviar saluditos. Voy a enviarle un saludo muy especial a Yuri Ríos. Que me pidió que la saludara en el siguiente video que filmara. Y pues es este. Yuri, espero que estés viendo este video. Te agradezco mucho tus comentarios. Y cada like que sé que me das. Bueno, muchas gracias también a todos mis suscriptores. Que me ven, que me siguen. Y que me dejan sus comentarios. Para mí son muy importantes y procuro siempre contestárselos. Nos vemos. Los quiero mucho. Besitos. Bye.